Pues un dueto que me gusta mucho, que además es muy reciente, es el de Pablo Alborán con Camino, me ha sorprendido mucho. Y un recuerdo musical, creo que el primer concierto al que fui en Canarias, en mi tierra, que fue el de Carlos Vives. O un disco que escucho mucho los domingos es el de la misma Risset. Muchas cosas, muchos recuerdos, pero mejor te lo cuento dentro de muy poquito en Gen40. ¡Gracias!